Un tesoro subterráneo en Canadá. El país tiene la segunda mayor reserva petrolera del mundo después de Arabia Saudita. Gran parte de ella yace a unos 100 metros bajo tierra en forma de arenas bituminosas. Petróleo viscoso mezclado con tierra que hay que extraer lanzando agua a alta presión. No son depósitos subterráneos de petróleo, sino suciedad y arena que tienen petróleo y asfalto. Y hay que separarlos de la tierra y la arena. Un proceso que los ecologistas denuncian por el uso de solventes químicos que pueden terminar en los ríos. Segundo problema, para exportar el petróleo a Asia, el gobierno debe aprobar la construcción de mil kilómetros de oleoducto hasta una nueva terminal petrolera en el Pacífico. Pero la costa nativa es un territorio indígena muy preservado. A pesar de las campañas de oro que Enbridge empieza a cargo del producto les promete, las tribus se niegan a que los tanqueros se acerquen. Nada que puedan ofrecernos reemplazará la cultura que tenemos y el tráfico de petroleros pone en riesgo nuestra cultura. El año pasado los oleoductos de Enbridge sufrieron varias fugas en el resto del país. Para esta nueva terminal, la empresa multiplicó las garantías, pero los indígenas se mantienen intransigentes. La única forma de que reconsideremos el proyecto es si Enbridge puede asegurarnos que nunca habrá un accidente petrolero. Una promesa que ninguna petrolera del mundo es capaz de cumplir. En materia de crudo, el riesgo cero sencillamente no existe.